La renovación de los comités municipales del Partido Acción Nacional ya concluyó y el único proceso pendiente es el cambio de la Secretaría de Acción Juvenil. Prácticamente con saldo blanco, estamos con una alineación ya de estructuras municipales y de la estructura estatal para iniciar prácticamente con el trabajo político institucional pero también prácticamente con este gran equipo de liderazgos listos para enfrentar los retos del 2015. Será este equipo de dirigentes municipales y estatales los que habremos de enfrentar esta responsabilidad en esa elección local y federal que habremos de celebrar. Entonces, pues insisto, la verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos de los resultados obtenidos y justamente estaríamos nosotros cerrando los procesos electivos en Michoacán de nuestras estructuras y de nuestras dirigencias justamente con la Asamblea Estatal Juvenil. Durante la Asamblea Estatal Juvenil a desarrollarse el domingo 24 de febrero se renovará esta cartera y a la que se han inscrito dos aspirantes. En la dirigencia estatal tenemos mucha confianza en los jóvenes, tenemos mucha confianza en José Manuel, tenemos mucha confianza en Vane, de que habrán de concluir todo este proceso que ha sido bastante intenso, que ha sido pesado porque son campañas estatales las que tienen que realizar también en Michoacán. Son muchos municipios los que tienen que estar visitando, son muchos los jóvenes panistas los que tienen que estar convenciendo y prácticamente están en los próximos días cerrando lo que será su campaña interna y alistándose para el próximo domingo estar participando en la ciudad de Zaguayo. Entonces, yo de antemano los quiero felicitar, tanto a Vane como a José Manuel, por supuesto al secretario juvenil, porque han estado a la altura de lo que el partido ha venido realizando en los últimos meses en Michoacán. El actual secretario de Acción Juvenil informó sobre este proceso en la que participarán más de 500 delegados con voz y voto. La comisión electoral aprobó los registros de los candidatos José Manuel Álvarez Lucio y Ana Vanessa Caratachea Sánchez a la Secretaría Estatal de Acción Juvenil. Las delegaciones que van a votar son 18, contando la Secretaría Estatal como delegación, o sea que son 17 municipios. Con voz participarán 573 delegados y tendrán derecho a voz y voto 528 delegados numerarios de los siguientes municipios. Son dos candidatos a la Secretaría de Acción Juvenil. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. La Secretaría de Acción Juvenil.